De regreso con el invitado de hoy, Carlos Vecchio, coordinador político de voluntad popular en Venezuela, desde nuestros estudios en Nueva York. Carlos, debo preguntarte una vez más, ¿podés revelarnos cómo saliste de Venezuela o no? No, no puedo revelarnos, sin duda, Guillermo, por cuestiones de seguridad. Mira, nosotros, todos los venezolanos, hemos estado sometidos en los últimos meses a una presión increíble. Estando yo, pues, en la clandestinidad estos últimos tres meses, el acoso fue constante, mensaje, pues, de ya sabemos dónde está, te vamos a matar, te vamos a disparar. Llegaron a la residencia donde los vigilantes del edificio, que forman parte del edificio, fueron golpeados. Cosas que no había dicho antes, pero sometidos a una constante persecución y acoso. Pero yo creo que lo más importante, Guillermo, es que levantemos la voz sobre los quienes hoy están detenidos, que siguen sufriendo, el caso, por ejemplo, de Marcos y de Cristian, que estuvieron con Leopoldo en la audiencia, unos muchachos jóvenes, quienes han sido torturados y que hoy están injustamente presos. Sobre ellos quiero levantar la voz. Sobre Marvina, que fue golpeada con un casco. Sobre ellos quiero levantar la voz. Sobre Geraldine, a quienes le dispararon con perdigones en el rostro y perdió la vida. Sobre ellos quiero hablar. Sobre a quienes hoy todavía persiguen, a quienes hoy todavía torturan. Esa es la voz que venimos a levantar en este momento. Para decirle al mundo que en Venezuela no hay un golpe de Estado. Lo que hay es un golpe a los derechos humanos en Venezuela. Y nosotros queremos ser la voz de esos venezolanos que hoy siguen sufriendo y que siguen reprimiendo. Y que ha sido una política del régimen de Nicolás Maduro de sembrar miedo, terror. Y sobre todo, que ha sido utilizada para perseguir a quien piensa distinto. Porque esa persecución es con los estudiantes. La vemos claramente contra Leopoldo López. La vemos claramente contra alcaldes que fueron destituidos y hoy están en prisión. Contra María Corina. Y con tantos venezolanos que pensamos distinto. Y para eso requiere una gran articulación internacional que permita conocer claramente de la voz de un perseguido político lo que está ocurriendo en nuestro país. En cuanto, vos recién decías imprimir miedo, ¿no? Un poco con una fachada de nacionalismo se puede amedrentar a la población. Pero las marchas de estudiantes son comunes en muchos países del mundo. Chile, por ejemplo. Argentina también. Y no llegan al nivel que llegamos acá. Cuando pensamos en este movimiento que se ha generado, ¿has notado que ese miedo surte efecto o no? Porque en los medios de comunicación vemos todo lo contrario. Están presentes y desafiantes. Mira, es lo que busca el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. Sembrar miedo. ¿Para qué, Guillermo? Para paralizarnos. Y el mensaje es claro. Si los estudiantes protestan, hay que estar presos. Ahí meto preso a Marcos y a Cristian, que son estudiantes. Y lo que es peor, y lo que habla de quienes hoy nos gobiernan, que mandan a estos estudiantes a cárceles con presos comunes. Cárceles que, como todos sabemos, Guillermo, son prácticamente unas instituciones que lo que están produciendo son asesinatos y muertes dentro de esas cárceles. Y lo hacen para sembrar ese miedo. Lo hacen contra los dirigentes políticos. Lo hacen con los alcaldes. Para que todos nos paralicemos. Y eso no va a parar un pueblo. Nosotros sentimos que el espíritu de cambio está allí. Está allí. Está en la calle. Está en la gente. De un gobierno que no le ha dado respuesta a los principales problemas de los venezolanos, Guillermo. Y hoy tenemos la mayor inflación del mundo. No se encuentran los productos básicos. Vemos cómo aumentó la pobreza en el último año. Y los más golpeados son los más humildes. Así que nosotros estamos acompañando esa lucha para levantar la voz de los que siguen sufriendo en Venezuela. Carlos, no quiero cerrar la entrevista sin hablar de las denuncias de hoy. Como político, porque eso sos educado en Estados Unidos también, en temas de gobierno, en temas sociales. ¿Qué percepción tuviste en cuanto a la recepción de las denuncias? Bueno, están muy informados de la situación en Venezuela y saben la gravedad de lo que hay en Venezuela. Nosotros expusimos los casos, como te decía, sobre las detenciones, los casos injustos. Levantamos mucho la voz sobre el caso de Leopoldo López porque ha sido una persona que está siendo perseguida por sus ideas, donde en esta audiencia que se le montó no se le logró demostrar nada y sobre las condiciones de su reclusión. Hablamos sobre las torturas y también hablamos sobre la persecución que tienen contra nuestro partido. Englobamos todo este gran problema que existe en Venezuela de los perseguidos políticos. Y hemos solicitado dos cosas en la reunión que sostuvimos el día de hoy. Una, yo le dije a la oficina del alto comisionado, no me crean lo que le estoy diciendo. Les hago un planteamiento. Les pido que visiten a Venezuela, que una comisión del alto comisionado de la ONU visite a Venezuela para que pueda constatar allí, en nuestro país, lo que nosotros estamos denunciando en este momento. El segundo planteamiento que hemos hecho a esta oficina del alto comisionado es su intermediación para que la Cruz Roja Internacional pueda visitar a Venezuela y constatar la condición que tienen hoy los presos políticos en Venezuela de cómo están siendo tratados y las denuncias de tortura que nosotros hemos recibido. Ahí hay dos planteamientos que nosotros hemos hecho. Vamos a hacerle un seguimiento para que eso efectivamente se materialice. Indudablemente que aquí el régimen de Nicolás Maduro ha puesto una piedra. No quiere que visite una comisión de derechos humanos Venezuela. Bueno, ahí es donde está el reto, a ver quién dice la verdad y quién habla con la mentira. Nosotros hemos venido aquí a exponer nuestra verdad, a hablar sobre esos venezolanos que hoy siguen atropellando. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que lo logremos. Así que ese es el planteamiento, Guillermo, que hemos hecho para que la comunidad internacional y en este caso la ONU, la Oficina de los Derechos Humanos, como les dije, yo le planteaba que había que actuar preventivamente. No esperar que las cosas siguieran peor, sino que actuar preventivamente para que los venezolanos podamos encontrar un tránsito pacífico hacia la democracia.